...lamentablemente no va a poder bailar, está muy mal de salud, tiene quebradas tres costillas... ...y todavía continúa internada. Alejandro, buenas tardes. Ya ha confirmado más parte médico. Buenas tardes, José María. Buenas tardes, Denise. Un saludo a todo el equipo. Hola, Ale. Así es. Estamos con Carla, con Santi, que recién bajaron, estaban con Esmeralda, estaban charlando con ella... ...así que los dejo todo para ustedes para poder hablar y que les cuente cómo está Esmeralda. ¿Cómo estás, Carla? ¿Cómo estás? Santiago, ¿bien? Hola, chicos. Acá recién salimos de ver a Esmeralda. ¿Cómo está? Está mejor, por suerte. Hoy está mejor. Estoy contenta porque la vi mejor. Pero bueno, está muy dolorida. Recién le dieron la medicación, así que ahora está un poquito mejor. Pero tiene dos costillas rotas. Claro, ¿cuáles son las que se rompió, Carla? ¿Y en qué situación? La 11 y la 12, decía. ¿Qué son? ¿Más arriba o las de más abajo? Se quedaron anonadas. Se quedaron anonadas. Se pregunta la vida. Está como pensándolo, como diciendo, ¿qué hago? ¿Le respondo o no le respondo? Ya apareció la bomba. Bueno. Porque yo pensaba, si son las dos de más abajita, son las más chiquitas. Las que sacó aquí, las que sacó talía. Las que sacó talía. Las que sacó talía. Pero acá abajo, ¿no? Cuando agarra. Y si es por una caída. Pero pasó en una atajada de un truco. En realidad no se cayó. No le pasó nada. No, no. Es muy común, ¿eh? Sí. Sí. Para los que no son bailarines es muy común. Sí. Bueno, la va a reemplazar. Acá esto es medio raro también. Esto es polémico para mí, ¿eh? Esto es polémico. Se cortó el móvil, ¿no? Cortales el audio. Cortales el audio. Esto es pará. Todavía no lo sabe él. Y no sé, pero va a... Cortales la escucha. Es mejor, ¿qué tal, Gaby? ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias por venir, ¿eh? Porque hay que explicar esto, perdón. Esmeralda se rompe dos costillas y es lógico. Y a ella le conviene que una famosa la reemplace para poder seguir en el certamen. Claro. Carlita sigue porque es la coach, pero acá hay un tema que es que el bailarín debería seguir con la famosa la reemplaza. Claro, porque reemplaza. La esmeralda la reemplaza a Glaida Bomba Tucumana. Sí. Y vos decís, bueno, baila Gladys con Santiago Almaraz. Claro. ¿Y por qué lo sacan a Santiago Almaraz y lo ponen al bombito? Porque va con el hijo. La Glaida Bomba Tucumana va a bailar con el hijo. Y será un requerimiento. No con el juez, dijo. Habrá sido un requerimiento. Habrá sido un requerimiento. Ella es una estrella. ¿Quién? La Bomba Tucumana. ¿Quién? La Bomba Tucumana. ¿Es estrella? Sí, obvio. Ah, fue condición. Sí, pero es una estrella de la movida tropical y en el bailando le fue muy bien. Ella dice que es la número uno. Sí, sí. Ah, bueno, pues yo puedo decir también que es el número uno. Ah, vale. Para mí vos sos el número uno. Ah, está bien, ¿no? Pero, obvio. No, para mí es el número dos. Claro, no soy el dos de la fría. Yo te puse en el... Esmeralda, ¿hasta qué punto? Gaby, ¿hasta qué punto Esmeralda puede elegir o tiene algún tipo de decisión sobre si quiere o no a la bomba para su reemplazo? Ninguna. Ninguna. De ningún tipo. Para mí Esmeralda debería, digamos, estar muy contenta que sigue porque se había dicho que no iba a haber reemplazos y la verdad es que está no siendo una excepción. Además, Esmeralda dijo que ella era la bomba tucumana de este año. Sí, es verdad. Claro, es verdad. Pero, decirme una cosa. Así que le venga a serruchar el piso. ¿Por qué no vuelan a Santiago Almaraz? Pobre, que es divino. Para que le haga la guante Esmeralda y podamos... ¿Qué? ¿La guante qué? Dándole al jamacito de agua. No, que se quede ahí en la clínica. Bueno, capaz lo pidió Gladys bailar con él. Pará, está escuchando, está puteando. Está puteando. Gracias. Está puteando al fondo. Santiago, ¿estás escuchando? Pará, igual, pelá. Ya sabe, él no se está enterando en este momento. Sí, estoy escuchando. Acá estoy, acá estoy. ¿No sabías, Santiago, que te limpiaron un poquito? No, pero no, 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 no. Nadal la quiere volver para el ritmo libre. Sí, pero faltan dos semanas y estamos hablando de una fractura y de un concurso que termina en un mes y pico. Generalmente una fractura es un poquito más de tiempo. ¿Fractura o fisura? No, fractura. Fractura, entonces, claro, complicado. Dos costillas franitas. Fractura de dos costillas. Otra cosa es lo que quiera y otra cosa es lo que la habiliten los médicos. Claro, claro, obviamente. Pero bueno, ella quiere volver para el ritmo libre. La idea es... Y está como... Hoy tuvo una mejoría importante, está dos días más internada. Sí, pero la fractura necesita un proceso, un tiempo, que por más bien que estés, la fractura necesita soldar el hueso. Y eso es un tiempo que no es cuestión de medicamento o de terapia, es cuestión de que esté tranquila, en reposo... Y el médico le del alta. Y el médico le del alta. Sí, totalmente. El médico tiene la última palabra, pero Esmeralda tiene toda la intención de volver al ritmo libre y queremos armar como... Pero... Ya que el ritmo libre da algo como para que ella lo pueda hacer. Pero Esmeralda... Sentadita, o sea, que baile sentadita. Esmeralda se siente confiada con la posibilidad de que... No, tampoco para tanto, pero... Esmeralda se siente confiada con esto de que la bomba la vaya a reemplazar. Siente que su lugar va a estar cuidado. Sí, sí, ella está contenta. Está muy contenta con la bomba. La decisión que es de la producción, obviamente, lo acepto, lo respeto y está muy bien. Aprovechar y descansar. Obviamente, si me gustaría bailar, soy bailarín, bailo. Pero bueno. Carla se queda, ¿no? Carla se queda. Hola, pobre Carla, chicos. Fue coach de Ricardo Ford. Fue coach mía, pobrecita. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Ahora ha hecho algo malo en otra vida. No, porque es un desafío. Desmeralda de la bomba. Yo no soy un desafío, yo soy una tortura china, chicos. Pobre desafío. No, son llenos, tío. No, yo pedí por vos de reemplazo, Denisse. ¡Oh! ¿Por qué te reemplazo, Denisse? Ah, te odio, te odio. ¡Qué lindo! No, yo ya con Ana, más ya cumplí. Ya está bien, ya está bien. Ya pagaste karma ahí. Escuchame. Qué lindo, muero por volver a bailar con Carla. ¿Y qué estuvieron hablando con Esmeralda? ¿Cómo que la están asistiendo? ¿Le dan un vasito de agua? ¿Qué hacen ustedes con Esmeralda en la habitación? No, la verdad es que, nada, estamos... Estábamos todos los días juntos, ensayábamos todos los días, estábamos ensayando dos veces por día. Estábamos súper entusiasmados. Y ahora, bueno, aparte no estamos ensayando con nadie, bueno, no nos pusieron a nadie, así que nos tenemos que juntar con Esmeralda. Como un stand-by y recién nos entramos hoy también nosotros del reemplazo. Para mí fue la maldición de Mirta, chicos. Fue la maldición de Mirta. Puede ser. No, es un poco también lo que decís. No trae suerte el programa de Mirta. Claro. Que si más bailarinas son cosas que se empieza a sentir el stand-by también, ¿no? ¿Y ya sabe cuándo le dan el alta? ¿Cómo? ¿Ya sabe cuándo le dan el alta? ¿Cuándo le dan el alta? Sí, creo que dos días más va a estar internada y después ya se va a su casa. ¿Basta? Ahora, ¿cuál es la recuperación, chicos? O sea, tiene que hacer reposo, tampoco es que puede salir a correr a la calle. Claro. Pero una fractura, eso, ¿es reposo y algo más? ¿Alguna para ti o algo? No, yo creo que es reposo, no quiero hablar como si fuera un médico, pero creo que es reposo porque esa zona no se puede enyesar, porque es una zona que está en constante movimiento. Es como el cócci, cuando te quedas en el cócci no te lo puedes enyesar. Es un cócci. Es un cócci. Cuando se aceleran. Escuchame, no, un corset sí, puede ser como para inmovilizar. Lo que hace es inmovilizar, pero para que no tengas en movimiento. Pero no suelda. Para contener, digamos, el área. ¿Y te avisaron cuando arrancás a ensayar con la bomba y con el bombito? El bombito me suena tan raro. Sí, pero porque es el bombito. O sea, es la bombita sería. El bombo. No, la verdad que todavía no me avisaron nada. Yo estoy re nerviosa porque falta muy poco tiempo. Claro, porque tienen que bailar este ritmo. Ninguno, los dos son bailarines. Claro. El cuarteto lo tenés que bailar con Gladys. Pero el cuarteto te lo bailan de taquito. Lo tengo que hacer con Gladys y con el bombito. Pero también es un riesgo que te pongan. Por eso preguntaba si Esmeralda había dado el ok. Porque es un riesgo que te pongan a figura. Por más figura de estrella que sea la bomba, no es bailarina. No, pero históricamente, te lo digo, mi amor, porque vos sos nuevita con el tema de bailando. Pero históricamente, lo decide la producción. O sea, la figura no tiene ningún voto. Ningún voto. Está bien. Pero ella dijo que propuso a Denisse. Aunque sea... Bueno, mirá que vos la le dieron. Se acabó de tirar. Se acabó de tirar al aire, Denisse. ¿Cómo la prefieren? Uno quisiera tirar a Julio Boca, no sé. Pero bueno, después vas viendo ahí. Te van proponiendo. Yo siempre soy como la última opción. La última opción, sí, sí. No, no, no. No, no, nosotros no dijimos eso. Igual nadie es garantía, ¿eh? Porque por ahí va Julio Boca y tampoco les gusta. Si no les gusta, ¿qué? No, no les gusta el jurado. Digo, al jurado que no lo hizo como tenía que hacer el cuarteto. Claro, claro. ¿Qué? Perdón, chicos. Maximiliano Guerra estuvo. ¿Cómo? Maximiliano Guerra estuvo en un bailando, me acuerdo. Sí, señora. Sí, la baila final o todo. Y además estos son ritmos que son como con trampa. Porque para los grandes bailarines son los ritmos que peor les va. De hecho, Maxi bailó muy mal el cuarteto. Es el ritmo que le tenés que poner más onda por ahí. Porque son danza popular. Que el que no baila tanto puede chorear un poquito más. Claro. Para mí la bomba y el hijo van a bailar bien cuarteto. Para mí también. Para mí no va a bailar mejor, no sé. Marzalé tiene mucha fe. Vamos a verlo. Vamos a verlo, dice Marcela. ¿Vamos a verlo el programa? Vamos a verlo. Vamos a verlo. ¿Cómo estaba Esmeralda? Porque sabemos que es muy sensible. Digamos, ella es como al extremo todos los sentimientos. Anímicamente. Imagino imaginar, claro, cómo estaba con esta noticia. ¿De la bomba? No, no, no. Esmeralda. Con la noticia que está confirmada del tema de la fractura. Y que no puede bailar. No, no puede bailar en cama. No, bueno. Esmeralda ahora está más tranquila que ya sabe lo que tiene. Porque en principio no le decían bien qué era. Y ella está sufriendo mucho. Mucho dolor. La verdad que nosotros asustamos mucho en el ensayo cuando se lesionó. Porque hizo un ruido fuerte. Como que se rompió algo. Impresionante. Y viste, ella tiene la cirugía en la espalda. Y nos súper asustamos cuando pasó. ¿Cómo fue el accidente? ¿Nos puede relatar? ¿Cómo fue? ¿Nos puede relatar? En un truco. Es un truco que es como que vos la tenés en los brazos. La tirás para arriba. Gira en el aire y vuelve a caer en el brazo. A ver, esperad, ¿no? Con Denis. No se lo volvió el gire entero. La tengo en los brazos. Y como es ahora, decime, ¿qué hago ahora? Denis me queda alta. Yo sé bastante. ¿Qué hago ahora? Tal que se están temblando. ¿Qué hago ahora? No, que no se rompa, Denis, por favor. La tiro para arriba. La tira para arriba. La gira y vuelve a caer en los brazos. Ahí la quebré. Está bien, era ese truco. Ahí la quebré. No, usted pobre de mí. Pero qué cirujo tiene la tira. Se quebró de que viene al mato. Sí, ella había hablado. Sí, hay que girar. Pero ¿en qué momento se lastimó las costillas? ¿Cuando vuelve a caer? ¿Cuando las lanzás? Cuando vuelve a caer. Cuando vuelve a caer. Como no terminó el giro, quedó en torsión. Como por la mitad cayó y cayó de costado. Y le tomo la pregunta cuando quedaron frisados. La costilla 11 y 12, ¿es la de abajo o la de arriba? Sí, las chiquititas, las de abajo. Sí, que se la saquen y de paso le queda una cintura y listo. Marce recién preguntaba por esto. Quedó como Thalía. Cuando le empezaron, cuando le pusieron en el inicio como puntaje bajo, ella como todo el tiempo reafirmaba esto de que ya estaba operada de la columna, de lo que implicaba el esfuerzo enorme que estaba haciendo y como que eso no se lo estaban valorando. Pero sí, operaba porque Carla... De verdad, lo que tiene Heavy no es un chiste lo que tiene en la columna y mismo tiene en la rodilla también. Ella tuvo un accidente haciendo esquí. Ah, exterminé. Un problema en la rodilla y en la espalda. ¿Y en la columna qué tiene? ¿Alguna placa, algo? ¿Se operó los discos? No, tiene seis clavos. Claro, seis clavos. Es un disco, sí. Es como Ricardo Ford de nuevo para Carla. Me dijeron, tenés cuidado, tenés cuidado, me dijeron. Y la verdad es que ya estábamos, ella estaba como muy, estábamos los tres como re entusiasmados con el concurso, con el sueño, recontra, metidos en esto y queríamos hacer más trucos, como nos decían, bueno, tiene que bailar más, tienen que practicar los trucos. Entonces ya empezamos, nos estábamos cebando un poquito con los trucos, sobre todo en este cuarteto, empezamos a meter cosas. Y bueno, estamos desayando ya a 12 de la noche, ya fue la última pasada. Carlita. Cuando ya estábamos cansados. Cuando ella, después de que cae, ¿ella qué pasa? ¿Se para, se recupera o queda en el piso y la tienen que venir a buscar? No, 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 no. Queda en el piso, cae en los brazos de Santi. ¿Los brazos de Santi? Y la bajamos al piso porque teníamos miedo de moverla. Pensamos primero que era la columna, porque era donde ella tiene su lesión original, nunca pensamos que por ir a la costilla. Ella enseguida me dijo, no, no es la columna, es la costilla. Igual el miedo a las costillas siempre es que la fractura te pinche un pulmón. Sí, yo te invito a respirar. Que eso también está confirmado en el parte médico, que no hay un problema pulmonar, no hay nada que comprometa los pulmones. Que eso era lo más peligroso, digamos. Chicos, no lo molestamos más. Muchas gracias por este móvil. Y manden un beso enorme a Esmeralda, a lo mejor lo están mirando en la habitación. Un beso enorme, que se mejore pronto. Santiago, gracias. Seguro nos están mirando porque nos están mirando. Seguro, le mandamos un beso a Esmeralda y ojalá que se mejore pronto. Ponete bien y Carlita, te quiero con el alma. Te quiero mucho, ¿sabes? Yo también, te quiero, Denise. Yo más o menos, porque no te conozco mucho. Gracias.